En algún lugar de la tierra. Costa Rica, este pequeño país centroamericano goza de una biodiversidad enormemente variada. Un tercio de su territorio está formado por reservas naturales y parques nacionales. En la costa oeste, las largas olas del Pacífico atraen a surfistas de todo el mundo. Conoceremos a Eladio, en esta inmensa playa desierta que bordea la selva. Ha decidido rehacer su vida entre los volcanes y el mar. Manolo es un viejo vaquero solitario. Vive cerca de la frontera con Nicaragua en la región de San Juan, una de las más aisladas del país. Luego, más al sur, iremos al corazón de la selva, en el Corcovado, el mayor parque nacional del país donde conoceremos a Claudín, una bióloga fascinada por esta exuberante selva y sus habitantes. Vengo acá porque soy feliz, porque colaboro con el planeta, porque es una mezcla de aventura y ciencia. Entonces hay ciencia junto con la pasión y el misterio y la aventura. Costa Rica, como lo dice su nombre. Cristóbal Colón nombró así a esta tierra que descubrió en su cuarto viaje al Nuevo Mundo. Costa Rica es el reino de los microclimas y de la riqueza en especies vivas. Este pequeño país centroamericano debe su riqueza natural a su singular situación geográfica, ya que se encuentra entre Norteamérica y Sudamérica, bajo la influencia de dos océanos. Atravesar Costa Rica es una versión acelerada de la historia del mundo. Una cadena de volcanes atraviesa este pequeño país que contiene el 4% de la biodiversidad del planeta. Costa Rica trabaja para lograr un equilibrio perfecto entre el desarrollo económico y el respeto por el medio ambiente. Espera convertirse en el primer país neutral en carbono para el año 2021. Los volcanes de Costa Rica presentan algunos de los paisajes más impresionantes. Estos enormes titanes siempre causan asombro. De los 116 volcanes que ocupan esta tierra de montañas y bosques, cinco están activos y a veces resultan algo peligrosos. Entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, la cadena de volcanes influye en el clima y la vegetación del país. Árido y seco en el este, húmedo y exuberante en el oeste. ¿Eliense? Costa, ¿dónde estás? Pura vida. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Qué oscita? Aquí lloviendo, todo esto aquí. Qué gusto verte, hombre. ¿Todo bien? El clima un poquito feo para las subidas del volcán. Ajá, ajá, ajá. Un poco en un lado por ahí. Pero vamos a intentar. Vamos a intentar, tú bien. ¿Qué es eso? Sí, claro. Correcto. Este es el camino de entrada al Rincón de la Vieja. Aquí la naturaleza manda. El Rincón de la Vieja es uno de los volcanes más imponentes de Costa Rica. Esta mañana, Eladio, uno de los guías locales, acompaña a Óscar y a Eliezer Duarte, uno de los vulcanólogos más destacados del país. Los tres se disponen a escalar la montaña hasta el cráter. Me encanta venir al bosque porque aquí realmente me relajo, vengo al área fresca. Yo estoy acostumbrado a estar mucho en el bosque seco, con sol. Aquí es más fresco, lluvioso, con grandes árboles, verde. Siento una gran energía, me hace sentirme muy bien y tomar la buena energía para seguir siempre positivo en la vida. Debido a la influencia de los bancos de nubes que atraviesan el país de este a oeste, el Rincón de la Vieja presenta diversas facetas. La selva virgen alberga una vegetación exuberante y una gran variedad de vida salvaje. Tierra de pumas y jaguares, esta selva es también el reino de cientos de especies de aves y escurridizas serpientes. La última erupción que tuvo el volcán sucedió en 1997. El suelo lleva las huellas de 20.000 años de actividad volcánica. Esta cascada de rocas y de magma, cubiertos de vegetación, es la única vía de ascenso a la cumbre por la parte norte. Se ha dado el caso de hace un par de meses de un norteamericano que ha visitado el lugar y se fue caminando hasta la cima del volcán y a la fecha de hoy nunca más volvió a aparecer. Ha sido, no se sabe si se lo tragó el cráter, no se sabe si una avalancha de tierra le cayó encima, lo han buscado por helicóptero, han venido los ejércitos de Estados Unidos, lo han buscado los guías más famosos, personas como Oscar, y todo un grupo de gente sobre el rescate, la Cruz Roja, perros y todo. Y el hombre desapareció. Desapareció por no tener las precauciones necesarias dentro del volcán Rincón de la Vieja. No podemos ver la cumbre que está 400 metros más arriba porque está cubierta de nubes, como casi siempre. Eladio, Oscar y Eliezer saben muy bien lo difícil y complicado que puede ser que el Rincón de la Vieja sea visible. En este paisaje, que parece la entrada al infierno, solo pueden esperar que Eliezer, el vulcanólogo, pueda realizar sus observaciones con éxito. Hay fumarolas a lo largo de todo el camino hacia la cumbre. El volcán está exhalando por esta vía. Es principalmente vapor de agua, 96, 97% es vapor de agua. ¿Cuánto tiene calor? 70 grados Celsius. Esa agua es principalmente la lluvia, lo que va cayendo, toca un punto caliente y se evapora. Aquí estamos en el puro contacto directo con el corazón de la tierra, viendo a don Eliezer ahí midiendo y ese calor que hay ahí adentro. Agachado. Caliente, ¿verdad? Al horno, al horno. Me encanta esta, primeramente esta caminata, este ascenso aquí, que hay que hacer bastante esfuerzo para poder observar las bellezas de la naturaleza. La energía que hay aquí tan fuerte y saber que estamos tan cerca de un coloso gigante, de un volcán muy antiguo. Es una larga subida. Tardarán unas cinco horas. Desde que salieron del bosque, el viento se ha intensificado y la temperatura bajó unos 10 grados Celsius. Tardarán unas cinco horas. El volcán Rincón de la Vieja tiene casi 2.000 metros de altura. El viento frío sopla a 100 kilómetros por hora. El cráter permanece oculto entre las nubes, pero no importa, cada vez que Eladio alcanza la cima, siente la misma euforia. Estos son momentos lindos de la vida. Estos son momentos que uno toca con las manos el cielo y se da cuenta de la grandeza del universo, de lo bello de la vida, de lo bello de la naturaleza. Y estar en compañía de mi buen amigo Oscar Papachi. ¡Una vida, Oscar! Uno, dos, va. Estos volcanes se encuentran en una vasta cadena montañosa que recorre toda América del Sur y América del Norte, desde el extremo sur de Chile hasta la lejana Alaska. Entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, Costa Rica está situada en la intersección de cuatro placas tectónicas. Es una zona de deslizamiento y choques donde se producen erupciones volcánicas y terremotos con regularidad. Alrededor de los volcanes, la naturaleza es próspera. Por eso Eladio ha elegido vivir aquí. En la base del volcán, numerosos manantiales hirvientes actúan como barómetros de la actividad del Rincón de la Vieja. Estos burbujeantes fogones están formados por el agua de lluvia que se filtra hasta las cámaras de magma, donde el agua y el barro se calientan en una especie de gigantesca caldera. Todos los volcanes de Costa Rica están estrechamente monitoreados. Las muestras que Eliezer está recabando cuidadosamente se analizarán en su laboratorio de observación volcánica y sísmica de San José, la capital. Este sitio es prohibido para la visitación turística. Entonces, cuando meten un pie, tiene quemaduras de segundo grado inmediatamente. Puede desprender la piel. Entonces, es una zona que hay que tener mucho respeto y mucho cuidado. Bellísima. Todos los colores, toda la actividad que se da aquí, toda la dinámica interna del planeta en la superficie. Yo creo que vine con dos corazones, porque uno está en los parques nacionales y otro está en los volcanes. Y a veces esos dos corazones se juntan, porque muchos de los parques nacionales son volcanes. Así que tengo una dicha doble. Los volcanes son el orgullo de los costarricenses y están acostumbrados a vivir con la amenaza de una erupción. Por eso, Eliezer viene regularmente a comprobar el estado de estas montañas casi vivientes. Son las cinco de la mañana. Y en su casa, a medio camino entre el mar y el volcán, Eladio está listo para la acción. Es hora de que se dirija al Pacífico y golpee las olas. Preparando el desayunito para ir a surfear. Buena gasolina, buena fuerza. ¡Ey, ey! ¿Cómo estás? ¡Qué mami! ¡Está cocinando! ¡Gracias! Ah, hoy es un día muy, muy especial, porque hoy espero que haya un buen oleaje allá en la playa, y son oleajes que vienen desde el lado de Hawái y California, y en Peñabruja entran con muy, muy buena forma. Entonces, estamos desayunando un buen pinto para tener buena energía para todo el día. Costa Rica, junto con Australia, es el único lugar del planeta donde existen bosques tropicales secos como este. Es un paraíso para todo tipo de reptiles, iguanas, boas constrictoras, pero también es el hogar de estos ágiles acróbatas, los monos capuchinos de cara blanca. Para mí, mi vida está en el bosque. Yo pude encontrar mi razón de vivir en esta parte. Por eso, cuando yo manejo aquí, mi piel es de gallina, siempre emocionado, porque voy a un santuario. El lugar es increíblemente bello, y en mi vida, este lugar es muy, muy importante. A Eladio le toma una hora y media recorrer esta pista a través del bosque para cubrir unos 10 kilómetros. Está emocionado por ir a surfear, pero para ello tendrá que ganarse el placer de dominar las olas. Al final de la pista descubrimos estas salvajes extensiones desiertas en la costa del Pacífico. Aquí, en la costa noroeste de Costa Rica, está la playa de Peña Bruja y su famosa Roca de la Bruja. En cuanto sube el oleaje, Eladio se dirige a esta playa. El surfe es su segunda religión. Peña Bruja es un paraíso, o al menos lo es para Eladio. Un día estaba cansado, tenía mucho alcoholismo, mi vida era muy, muy difícil, era muy dura, no tenía paz, era una persona no feliz, tenía trabajo, tenía dinero, pero no era feliz. Un día decidí venir acá para curarme, no sé, encontrarme conmigo mismo y de luego, algo, una fuerza me trajo acá, este lugar, porque aquí yo conozco este lugar hace 35 años y yo recuerdo perfectamente, desde la primera vez yo sentí una atracción muy grande por acá. He llegado aquí y hoy soy libre, hoy soy feliz, hoy vuelo como un ave, hoy soy un animal más de esos que están en el bosque. Hace unos años, tras un accidente de motocicleta, Eladio se dio cuenta que había llegado el punto en que tenía que darle un jiva a su vida o perderla. Así que se despidió de la ciudad y de su desenfreno, del alcohol y de las drogas. En el año 2000, Eladio quiso desintoxicarse, dejó San José, la capital, y se vino a vivir aquí, cerca de la playa. Vivió solo durante cinco años. Aquí vengo a surfear solo y en este paraíso no tengo mucha gente agresiva a mi lado y el surf es algo inexplicable, es cargar las baterías, recarga mis baterías, me siento muy feliz, me siento después de que he surfeado las buenas olas de acá, voy hacia mi casa en una paz absoluta. Así es como Eladio creó su nueva vida en esta playa. Una existencia reducida a lo esencial, el cielo, el mar y el surf. Esto es saludable, para cualquier persona, desde un niño hasta un viejo. Este lugar es mágico. Este es un pedazo de cielo en la tierra aquí. Un lugar bendecido por Dios, un lugar para alzarse espiritualmente. Es una clínica de limpieza del alma y del espíritu también. El surf ha hecho de Eladio un hombre libre, en paz consigo mismo. Estos paisajes únicos le han permitido recuperarse. Esa es la magia y la fuerza de este lugar situado en algún punto del Pacífico en Costa Rica. Río San Juan Al otro lado de la cadena de volcanes se extiende un vasto territorio del que la mayoría del que la mayoría de los habitantes del país desconocen. La región de San Juan es una tierra sin carreteras ni puntos de entrada. Esta es una tierra de espesa niebla y húmeda. Una bruma cálida y pegajosa que influye en el carácter de las personas que trabajan la tierra de la región de San Juan. En menos de tres patadas se acabó con su rival pero también aquel gallo le suena herida amoreza y ahí juró que ya un amigo aquí vive Manolo se encarga de un terreno de más de 700 hectáreas con otras tantas cabezas de ganado. En estas latitudes húmedas y tropicales el tiempo se relaja. Los hombres aquí fluyen con el día a día y adoptan un estilo de vida despreocupado. Tengo que estar aquí que es donde uno se ha criado y ha hecho todo. Trabajar nada más es un ganado y es lo bonito. Pero estar en la ciudad no me yo guardo no se puede vivir vivir aquí es lo más bonito que hay. Y uno está ahí trajiendo uno todos los días cinco de la mañana seis de la tarde y a dormir. No hay ni televisión para ver tampoco. Es lo que no es. ¡Daila! ¡Falta! A pie no quieren nada pero a caballo usted se pasa por entreganado todo a pie se le corren o se le tira una vaca encima a uno de menos a pie nosotros nunca nos metemos solo en el corral ahí sí porque uno se defiende está más cerca de la regla o una varilla pero así como está no cualquiera cualquiera es la vaca tiene encima cualquiera un bravo el espíritu del lejano oeste y de los vaqueros se siente en el rancho de Manolo ¡Falta! 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 ya lo conoce es como gente común ya lo conoce ganado así hay vacas bravas así porque hay unas vacas que son buenas buenas solo con uno que le ataca un tema trasalado no lo levanta ¿no? ¿no? Otro se mete, ahí no se mete, no se mete, pues lo saca, por los aires sale, pues encima hay corral. Manolo lleva 30 años viviendo aquí cerca de la frontera con Nicaragua. El terreno que gestiona pertenece a una familia adinerada de la capital y él es el encargado. Debe velar por todos. Tiene muchas responsabilidades. Para vivir aquí hay que ser capaz de soportar un aislamiento extremo. Manolo no tiene un suministro de agua corriente ni de electricidad en su casa y el pueblo más cercano está a más de media hora por un camino escabroso. Enfermarse sería una muy mala idea. Manolo jura que lo único que padece aquí es de resaca, de vez en cuando. El terreno a cargo de Manolo tiene una particularidad. Es el último pedazo de propiedad de Costa Rica, el último sitio habitado antes de la selva nicaragüense. La finca es de aquí para acá, de la frontera para acá. Son mil manzanas. Y ahí para allá es Nicaragua. El mojón indica la división de Costa Rica con Nicaragua. Esta placa tiene Costa Rica y el otro lado tiene Nicaragua. Hace 20 años para acá se podía ir a Nicaragua. Después, durante la guerra, no se podía ir. Porque todo esto estaba minado. Toda esta parte eran minas y había grupos de campamentos del ejército. Entonces no se podía ir. Eso es lo que se espera, que esto desaparezca. Que quede totalmente ir y venir a Nicaragua sin ningún problema. Nada de pasaporte, nada de cédulas, nada, nada, nada. Esto va a ser libre. Manolo sueña con un mundo sin fronteras. ¿Una utopía? Tal vez. Sin embargo, hace 60 años, Costa Rica tomó la decisión de disolver su ejército para mejorar su sistema sanitario y educativo. Es el único país del mundo que ha depuesto las armas. El río San Juan es un río legendario. Es una frontera natural entre los dos países y fluye desde el lago de Nicaragua hasta el mar Caribe. En el siglo XVIII fue refugio de piratas caribeños. Luego, en el siglo XIX, durante la fiebre del oro de California, el oro se embarcaba por aquí desde San Francisco a Nueva York. Era una ruta más segura que la del lejano oeste y, sobre todo, más corta que la ruta a través del Estrecho de Magallanes en el extremo sur de Chile. Varios años atrás, incluso se pensó en hacer de este río un canal para unir los océanos Atlántico y Pacífico. Finalmente, el canal se hizo en Panamá. Y así es como Manolo llega a este recóndito lugar de El Castillo, en Nicaragua. Así de sencillo. Para Manolo, El Castillo es la gran ciudad. Es su distracción de los domingos. Volvemos a Costa Rica. Hay muy pocas carreteras en esta región aislada. Los ríos son la mejor forma de transporte y de ir de un país a otro. Manolo no necesita pasaporte cuando sale del terreno. Aquí, todos conocen a este personaje local que nunca pretende ser lo que no es. Acuden a mi mente, recuerden los tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté. 33 años y sigue rodando. Si tan solo el auto de Manolo hablara. Al final del camino está Banderas de Pocosol. Pocosol es el pueblo más cercano al terreno de Manolo, el único lugar donde puede tener un poco de contacto humano. Bueno, un pan cuadrado. Banderas de Pocosol es básicamente la tienda, la calle principal, la escuela y el bar. Manolo viene al pueblo al menos una vez a la semana para romper la monotonía de su aislamiento. El bar está impregnado de melancolía, pero es el único sitio donde tomarse una cerveza fría. Es hora de volver al trabajo. Manolo siempre consigue encontrar a alguien que le ayude a encender de nuevo su viejo auto. Tengo el ojo bueno todavía. Me da comida en dos días, pero nada por el supo. No sacan la cabeza aquí y bebí ahí más buena. No sacan la cabeza aquí y bebí ahí más buena. Eche amigo no más échele llena Hasta el borde de la copa de champán Esta noche de farra y de alegría El dolor que hay en mi alma que era hogar Yo la quise, muchachos, y la quiero Y jamás no la podré olvidar Yo me emborracho por ella Y ella, ¿quién sabe qué hará? Eh, que mozo más champán Que es solo mi dolor Bebiéndole al hogar y si la ven Amigo, díganle Que ha sido por su amor Que mi vida ya se va Así ha sido la vida de Manolo durante 62 años Su amor por la tierra Por los animales Por las baladas sentimentales que cantaba su abuela Una existencia sencilla Que transcurre plácidamente día a día En menos de tres patadas Acabó con su rival Península de Osa Al sur de Costa Rica Se encuentra la península de Osa Un trozo de mundo Que se adentra en el océano pacífico Conocida por su rica biodiversidad Este territorio alberga La mayor selva tropical de Centroamérica Es un auténtico corredor biológico Protegido por el corcovado El mayor parque nacional del país La península de Osa Es la región más salvaje de Costa Rica Claudín Sierra es bióloga Y trabaja para la Universidad de Costa Rica Nació en Argentina Hace unos 10 años atrás Encantada por estas extensiones de naturaleza salvaje Decidió instalarse aquí en Costa Rica Claudín podría haberse quedado en un laboratorio Pero prefirió los retos del campo Ha vivido en Europa Recorrió la India y Sudamérica Y ha sido bailarina profesional Los viajes y los encuentros Alimentan su vida desde hace un tiempo Estar aquí es como estar en casa Es como estar en el mejor lugar del mundo Vengo acá porque soy feliz Porque colaboro con el planeta Porque es una mezcla de aventura y ciencia Entonces hay ciencia Junto con la pasión y el misterio y la aventura Hay un montón de ríos como este Con cascadas Y estas cascadas bajan Hasta el océano Pacífico En donde más abajo Hay buscadores de oro Porque en los ríos así Está lleno de oro Hace unos 30 años La fiebre del oro se apoderó de la península de Osa Cientos de exploradores vinieron buscando riquezas Relativamente fáciles de adquirir Fue una época tumultuosa Los exploradores y sus campamentos operaban fuera del margen de la ley A finales de los años 80 El gobierno costarricense tomó la decisión de remover todos los campamentos ilegales dentro del parque nacional La península de Osa y el parque nacional de Corcovado son pulmones vitales para el planeta Claudín trabaja para que estos espacios naturales no desaparezcan de la faz de la tierra El trabajo en el parque consiste más bien en trabajar con la gente Más que con las plantas y los animales Para evitar que se produzcan daños, impactos sobre la fauna y la flora El trabajo es con las comunidades, con la gente de los alrededores Y con los funcionarios del parque nacional Para lograr una protección integrada con las comunidades Y no tanto una protección de guardias y de policías Cambiar el perfil de la gente que trabaja aquí Y cambiar la mentalidad de la gente de las comunidades Claudín ha centrado sus estudios universitarios en las comunidades indígenas Para que puedan seguir viviendo en su entorno Mientras preservan la naturaleza Sus numerosas misiones en la selva La llevan a trabajar con personas que viven alejadas del mundo moderno En la selva, a pocos kilómetros del límite del parque nacional de Corcovado Todavía acampan algunos buscadores de oro En esta selva, los ríos alimentan los sueños de aquellos a los que la vida ha defraudado Para estos desdichados de la tierra La selva es también una última oportunidad Trabajo muy duro A veces comenzamos a las 5 de la mañana Y salimos a las 5 de la tarde Y no sacamos oro A veces Tocamos con suerte Pero es muy duro Todo el día Sacando piedras Y trabajando Duro Que las piedras Se les pegue el oro en el barro Entonces hay que lavarlas bien para que se caiga Por lo del oro fino Entonces uno lava la piedra Para que el oro quede en la arena Para después recogerlo El oro que tenemos aquí en la península de Osa Incluyendo el río Karate Es la riqueza de nuestro país Por eso Yo creo que no le pusieron un mal nombre a Costa Rica Porque es una costa muy rica El oro para mí es una cosa maravillosa He encontrado pepitas de 50 De 20 Bueno Cantidades Tuvimos un trabajo Fuera de aquí de Karate Era solo Solo tucos Así No aquí en Karate Y no le puedo decir dónde ¿Verdad? Realidad O fantasía Las historias de los buscadores de oro Siguen siendo materia de leyendas Aquí pueden caer hasta 8 metros de lluvia Entre septiembre y diciembre Estos buscadores de oro Que viven en el corazón de la selva No son del todo ilegales Son tolerados El río donde trabajan Se extiende a pocos kilómetros Del Parque Nacional de Corcovado 45.000 hectáreas de selva y montaña Que las autoridades costarricenses Intentan preservar de la voraz explotación del hombre En 1975 Solo una parte de la península de Osa Fue clasificada como santuario ecológico Claudín sabe que aún queda mucho trabajo por hacer Antes de que todos aquí Tomen conciencia de que el oro No es lo único valioso en estos lugares Puerto Jiménez es el antiguo El Dorado De los buscadores de oro costarricenses Este tranquilo pueblo Se ha convertido en una parada Para los viajeros en busca de aventuras Es la puerta de entrada al Parque Nacional Claudín pasará unos días En la selva virgen de Sirena El puesto de los guardaparques Llegar a Sirena en la costa del Pacífico Llevaría varios días a pie Así que la forma más fácil de llegar es en avión Y el único avión de la región pertenece a Álvaro Es el único que sobrevuela en Corcovado Como vemos aquí Cruza 1-5 en Pegapista 3-4 Cruza hacia el Coco Y vamos a empezar ya el descenso Y vamos a empezar ya el descenso Esta es la pista de aterrizaje de Sirena Un pequeño claro excavado en la selva Claudín nos advirtió En los últimos momentos antes de aterrizar Todos se quedan en silencio en la cabina Felicitaciones Alessandro es el jefe de la estación de guardaparques Los guardaparques son los guardianes del Corcovado Ellos dos se conocen bien Juntos trazaron 80 kilómetros de senderos en la selva Para fomentar el ecoturismo Pero Alessandro tiene ahora otros problemas Sigue la pista de cazadores furtivos y exploradores ilegales En este momento por donde hay patrullas Hay una patrulla que está concentrada en la parte baja de Corcovado En la basura donde está la laguna Hay otra que está concentrada aquí por la parte del tercer rincón Y la otra que está acá O sea alrededor de lo que es la estación Sirena Y viene a ser por acá Hay tres patrullas Tres patrullas ¿Te parece que es suficiente? No, no es suficiente Las patrullas se componen de seis personas Alessandro creció en la selva La conoce como la palma de su mano Antes de ser un guardaparques También fue buscador de oro Yo me hice unos amigos ahí Tenía yo siete años Y me dijeron que en la montaña Había oro Y me fui con ellos Entonces empecé a hablar con ellos Ahora Alessandro ha elegido su bando Está con los defensores de la naturaleza ¿Es ahora medio como siendo parte de la policía? ¿Y ahora tus amigos, tus viejos amigos? Sí, sí he tenido problemas con ellos Porque ellos me dicen Es que usted también es forero Usted nos está traicionando Usted es forero Usted los conoce como fuimos nosotros Y ahora no está Entonces yo creo Pero es que yo creo que ya es hora De ir dejando eso Eso no es bueno Y empiezo a hablar con ellos Y al fin y al cabo Algunos me Algunos me Me hacen casi otros Esta mañana Alessandro tiene visitas Acaba de desembarcar un grupo de turistas Con su guía Solo unas pocas embarcaciones Vienen aquí a Sirena Cuando el oleaje del Pacífico lo permite Corcovado es un paraíso de vegetación En medio de este exuberante verdor La estación de los guardaparques Ofrece alojamiento a los viajeros Deseosos de conocer la selva virgen Estos visitantes En su mayoría jóvenes mochileros De todo el mundo Pueden alojarse aquí por unos días Esto le aporta algo de dinero a la estación Y eso ayuda a los empleados Que protegen el parque nacional ¿Has visto vallas de Jaguar por ahí? ¿Por esos senderos? No, no, escuchas ahora vengo Tengo días de no venir por aquí Estaba en Jiménez Se siente uno como que está en una isla No hay comunicación directamente con la familia Cuando hay problemas familiares O alguna emergencia Nuestra familia llama a la oficina de eliminada En Puerto Jiménez Y ellos se llaman acá por radio Y nos avisan a nosotros Pero como le digo Si fuera un teléfono o internet Fuera más Se siente uno más tranquilo Si fuera dos El bosque es un escenario ideal para encontrarse con uno mismo. Claudín era una bailarina de danza moderna de alto nivel. Ahora, la práctica de yoga le permite alcanzar una armonía con el universo que la rodea. Practicar yoga siempre trae sensaciones particulares, ya sea en interior o en exterior. Es un encuentro con uno mismo. Sin embargo, cuando uno practica yoga en un entorno con altas vibraciones, digamos, con una alta frecuencia de vibración, como es un bosque, es como si no hubiera interferencias, como si uno pudiera encontrarse con uno mismo sin ningún tipo de interferencias. O sea que sí da sensaciones muy especiales. Claudín pasó mucho tiempo viajando por todo el planeta. Quería ver las cosas más bellas que ofrecía la Tierra. Al terminar sus estudios de biología, se embarcó en una carrera de bailarina profesional. Pero su amor por la naturaleza la atrapó. Y Claudín aceptó una misión del gobierno costarricense para estudiar el ecosistema de la Isla del Coco, un paraíso desierto perdido en el Océano Pacífico. Ahí permaneció durante ocho años. Entregarse y aceptarse para hacerse uno con la naturaleza. Esto es lo que Claudín ha aprendido de su profesión y de su experiencia. Una cierta idea de armonía entre el hombre y su entorno. Claudín pasará las noches en la playa. Dentro de unas horas, se reunirá con un experto en tortugas marinas. El tener un trabajo que me mantenga en contacto con la naturaleza es una excusa para estar cerca de la naturaleza. Evoca sensaciones de la infancia. De cuando yo era muy chiquita y salía a pasear por lo que era un gran jardín, que para mí era como un bosque. Y yo pensaba en duendes y en seres misteriosos. Es un sitio aislado, es un sitio remoto, es un sitio en donde los animales se pasean y se mueven libremente, entonces los animales proliferan. A la noche podés oír el maullido del jaguar, aunque no se va a acercar mucho. Uno puede tener mucha suerte y ver pasar un puma. Hay culebras, serpientes, monos, más fauna que gente. Es el mundo de los animales y no es el mundo de los humanos. Cinco especies distintas de tortugas marinas vienen a desobar aquí a las playas de Costa Rica desde hace millones de años. Este animal, salido de la prehistoria y capaz de atravesar los océanos, se beneficia de la protección de los científicos. Claudín patrulla las playas de Corcovado para observar las tortugas marinas junto con Eric. Él trabaja para un programa de protección de tortugas marinas. Esta noche buscan a una especie en específico y en peligro de extinción, la tortuga boba. Eric quiere fijar un rastreador en una, pero esta vez no encuentran ninguna. Sin embargo, logran ver algunas tortugas más comunes que se acercaron a la playa para desobar en esta noche sin luna. Este nido, con sus huevos a punto de eclosionar, fue allanado recientemente. Estas tortugas dilatan 55 días para nacer aquí. Ya ya están en el día 50, 51. Entonces, cuando ya están para nacer, tira un olor, ya la tortuguita formada. Y aquí camina mucho mapachín, pisote, y ellos la sienten. Entonces, al sentirla, la escarbó, se comió, se llenó de tortuguita viva, como vemos esta, y deja el nido destapado. Entonces, este nido, mañana vienen todos los que son zopilotes, gavilanes y el pavo grande y demás animales, y escarbe, y se comen todo eso. Claudín y Eric alejan el nido unos cuantos metros. En unos días, eclosionarán y las más afortunadas llegarán a mar abierto. Solo una de cada mil tortugas llega a la adultez. Me siento muy importante y me gusta mucho servir para una buena causa como es la protección de la tortuga marina, que es un animal que no se defiende. Todo se la come, la mata. Aquí tenemos mucho, mucho, la pesca. Todo, todo le hace daño a ella. Entonces, me siento muy importante servir en algo que es tan útil para nosotros, para todo el medio ambiente, que es la tortuga marina. Casi un tercio de Costa Rica es territorio protegido. Es el único país que ha conciliado el desarrollo económico y el respeto por el medio ambiente. Por eso, el Parque Nacional del Corcovado es un lugar muy especial. Es un mensaje de esperanza y de alerta también. Si seguimos para donde estamos yendo, no va a existir ningún otro corcovado. Si logramos cambiar un poco el rumbo lentamente, pues no solo va a existir corcovado, sino podemos preservar un poco más el planeta. Sin corcovado, nosotros no tenemos, o lugares como corcovado, nosotros no tenemos mucho futuro. Pero corcovado existe. Pero corcovado existe. y nos vemos en la próxima. Si no hay un segundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.